Bueno, hoy os vamos a traer una novedad, 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 que nos ha hecho llegar mercurio de distribuciones, estamos hablando de Isla Calavera, de Hally Gally, Hally Gally, si no lo conocéis, es el creador de juegos como Speed Caps, juegos rápidos y para party game similares, en este caso estamos hablando de un juego que tuvo su versión en alemán y que nos ha traído mercurio, con mucho mercurio de distribuciones, un juego de pirata, de lanzamiento de dados donde influye la suerte, pero también un poco del riesgo, de la táctica, un poco que la modo lleva a punto, el juego trae unas instrucciones, hay que decir que el juego cambia un poco con respecto a las acciones alemanas, sobre todo en la caja, lo demás es más o menos igual, entonces trae la cajita, unas instrucciones muy fáciles, nos explican lo de cada carta, allí podemos ver este marcador para hacer la puntuación de cada uno de los 5 jugadores que pueden jugar el título, estamos hablando de un juego que puede ser de 2 a 5 y para mayores de 8 años, ¿vale? Hay 5 cartas de este tipo, ¿vale? Estas cartas lo que nos marcan es el valor de cada uno de las tiradas o dados, ¿vale? Ahora explicaremos cómo se hacen, ¿vale? Una baraja de cartas, con diferentes cartas, cada una con un significado diferente y, por supuesto, nuestros queridos amigos, los dados, ¿vale? Dados con diferentes símbolos y que, bueno, que nos marcarán nuestros deberidos, ¿vale? El juego fácil, se le parta esta carta de puntuación a cada uno de los jugadores para saber qué puntuación está consiguiendo con cada una de las cartas, ¿vale? Una vez hagamos esto, barajamos bien la baraja de las demás cartas y con esta se podrá jugar cada uno de los jugadores, ¿vale? Lo que haremos será darle la vuelta a la carta, volvemos a esta carta y ahora el jugador irá lanzando, ¿vale? ¿Qué es lo más importante? Conseguir figuras iguales, es decir, por ejemplo, monos, pájaros, espadas, ¿vale? Doblores de oro, mientras más consigamos el mismo tipo, pues más puntos recibiremos. Además, si la carta que está aquí es un cofre del tesoro o es una moneda de oro, pues veniendo de las combinaciones, pues conseguiremos más o menos puntuación. Además, los doblores de oro y los diamantes son las combinaciones que más valen, ¿vale? ¿Qué más que tenemos que saber? Hay tiradas que penalizan, que son las calaveras, a ver, también la calavera aquí, las calaveras como podéis ver aquí, que con tres calaveras en el turno, se terminaría el turno, perderíamos todos los puntos y pasaríamos el turno al siguiente, ¿vale? Aunque vayamos apartando dados durante la partida, imaginaros que en esta partida apartamos estos dos y estos dos y en la siguiente tirada, siempre con un... bueno, las calaveras siempre se quedan fuera. Podríamos tirar un mínimo siempre, dos dados, ¿vale? Podríamos volver, por ejemplo, a utilizar dados que hayamos cogido anteriormente, porque a lo menos nos conviene aquí que nos salgan más doblones, es algo que te quiero decir, ¿no? El problema, cuando salga la tercera calavera, se acaba el turno. Y bueno, y ahí se cuentan los puntos y... bueno, no se cuentan los puntos, sino como tendríamos calaveras y eso tendríamos los puntos acumulados. ¿Qué pasa si no hay más tiradas? Se sacan cuatro calaveras. Nos iríamos a ir la calavera. Ir la calavera, ¿qué significa? Dejando estos cuatro dados aparte, iríamos jugando, ¿vale? Y mientras fueran saliendo calaveras, podríamos seguir jugando y haciendo puntuaciones, ¿vale? En este caso no hubiera salido ninguna calavera, entonces empieza a caer el turno. Con esas puntuaciones que consiguiéramos, siempre que saliera una calavera, quitaríamos puntos a los demás jugadores. Es decir, nosotros no tendríamos, pero a los demás sí. Y esta carta, por ejemplo, lo que se lo hace es conseguir mayor puntuación con las combinaciones, ¿vale? ¿Qué cartas hay más? La carta del doblón de oro, que da puntos tanto con una sola moneda de oro como en combinación con otra moneda que saque. O sea, la carta de oro se combina con los dados de la carta de oro, ¿vale? ¿Qué más cartas hay? Los barcos piratas. Si conseguimos sacar el número de espadas, que pone aquí arriba, dos o más, conseguiríamos los puntos que vienen aquí abajo, ¿vale? Son más cartas. El bucanero, este dobla nuestra puntuación, ¿vale? ¿Qué más? Más tesoro. A ver si conseguimos alguna carta mala, ¿vale? Porque también la hay mala. Por ejemplo, esto directamente lo que hace es que suma a nuestra tirada, que siempre tiene que ser en el primer turno de ocho dados, las calaveras que se marcan aquí. Es decir, si no sacamos ninguna ya, tendríamos dos, ¿vale? Esta es una carta bastante jodienda, pero que hay poca en el tablero, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a ver qué más cartas podríamos ir saliendo. Ah, esta carta nos quita una de las calaveras que hayamos utilizado, ¿vale? ¿Qué más cartas hay? Esta juega con los diamantes, que nos van saliendo las cartas. Más bucaneros, más brujas. Esta mono y loro, ¿vale? Es decir, jugando con las cartas lo más saliendo y los dados, tenemos que ir jugando y siempre arriesgando los minios. Pues ya sabemos que a partir del tercer dado de calavera, se acaba nuestro turno y perdemos los puntos, ¿vale? Y con la salida de las cuatro calaveras, que nos hará ir a la isla calavera, como he dicho antes. Un juego se termina realmente rápido, es decir, partida bastante rápida. ¿Quién gana? El que llegan hasta 6.000 puntos. De esta puntuación se puede cambiar y se puede llegar a 8.000, ¿vale? O 9.000. Y cuando se acaban las cartas estas, pues lo que hacemos es las cogemos y volveremos a barajar otra vez nuevo para volver a jugar. Pues nada, chicos, yo creo que... Que os he quedado a cargo un poco de cómo se juega ahí la calavera. Tiene su entresijo, que vuelve bien todas las normas. Pero es un juego bastante fácil, donde hay que arriesgarlo justito, o si arriesgan mucho, puedes quedarte sin beneficio. Y donde la reautorización de dados y el juego con las cartas es súper importante. Bueno, pues con el dado nos vemos en otra ocasión. Bueno, pues con el dado nos vemos en otra ocasión.